Bienvenidos a una edición más de... me fui a volver... ¡Zambo! Se reactiva, sí. Aquí estamos en Sambo Se reactiva, el cantón más sabroso del Ecuador, para disfrutar de otro de los maravillosos sitios que tiene este caliente y bello cantón de la patria, San Borondón, y este es un ícono de San Borondón, es el Red Clubs para toda esa people cangrejera a morir, como mi mujer que no viene hoy día y me va a matar por estar aquí sin ella, pero estamos aquí en Red Clubs para demostrar cómo los restaurantes y los negocios de San Borondón se mantienen activos y reactivan pese a la pandemia, pero eso sí con todas las medidas de seguridad que se tienen que tener. Entonces no hay excusa para no venir a San Borondón, para no vacilar a San Borondón, para no disfrutar de la hermosa gastronomía de San Borondón, que se reactiva con todas las seguridades del caso. Así que vengan conmigo y vamos a disfrutar de este maravilloso sitio. Buenas tardes, ¿cómo va? A lo menos las manitas limpias, temperatura, ¿cuánto tengo? 36.3 todo posi, cero covid, necesito guardar la mascarilla y bienvenidos a Red Clubs. Estamos aquí con el friend de Red Crab. Este es un ícono de San Borondón y de Guayaquil. En general, ¿cuál es la historia de Red Crab? Bueno, bienvenido a Red Crab, Luis Eduardo, un placer tenerles aquí. Gracias por lo icónico. Efectivamente, yo creo que Red Crab es un ícono de la gastronomía de Guayaquil, San Borondón y del país. Es un referente de la buena mesa. ¿Pero cuántos años lleva Red Crab en el mercado de trayectoria? Red Crab nació en Urdeza hace 24 años con el propósito de brindar a la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana lo mejor de la gastronomía de la costa ecuatoriana. ¿Y cómo has hecho para innovar durante la pandemia, para mantenerte activo durante la pandemia y seguir atendiendo a la clientela? Lamentablemente hemos tenido que atravesar este mal momento, pero hemos sido creativos en múltiples aspectos del servicio del restaurante. Comenzamos con servicio a domicilio, posteriormente comenzamos a atender con 25-30% de aforo, cumpliendo con todos los requisitos de seguridad. Entonces ya saben, Red Crab vienes a comer delicioso y 100% seguro. ¿Qué vamos a probar, Efraín? Vamos a probar un festival de uñas de cangrejo, que son las uñitas sacadas. Perdóname, mi amor, a mi mujer que me perdone por no haber venido ella. Bueno, tiene que traerla en cualquier momento. La pobre es adicta al cangrejo. Perfecto. Es una muy buena adicción y súper saludable. Sí, sí, sí. Buenas en envidia y para colmo también nos van a brindar unos coctelazos. Así que mejor no se muevan de envidia y vengan a reclamo urgente y corriendo. ¿Todos los días a qué hora? Atendemos todos los días a partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Los domingos cerramos a las 10, pero todos los días hasta las 11, ininterrumpidamente. A lo que vinimos, Efraín, entonces. Perfecto. Bienvenido y vamos al ataque. Aquí tenemos un festival de uñas. ¿Este es el festival de uñas? Vienen 16 uñas, compartimos en 4 salsas. Tenemos gratinada, al ajillo, tropical y al pesto. 4 carapachitos. Dos de dulce y dos gratinados. Esa es la especialidad del chef, es el gratinado. Perfecto, son espectaculares. Así que le invito a degustar. Yo los invito a acompañarme, por favor. Pisco tropical. A ver, señorita, ¿es pisco tropical? Aquí tenemos un pulpo al grill, un ajo, acompañado de vegetales salteados y unas papas doradas. Espectacular este espanto. Tiernos, hay un pulpo tierno, a la parrilla. Una locura. Esta es la crema de pangora, planeado con pernod y salsa bichoneta. Crema de pangora. Crema de pangora. Al pernod. Espectacular también. Ceviche. Este es un ceviche estilo manava, que tiene la corvina, filetes de corvina, encurtidos al limón, camarón, de exportación, como ya habíamos hablado. Tiene una salsita de maní con leche de tigre, aguacate, mostaza y salsa de tomate. Cangrejo al ají. Muy tradicional. Nosotros lo preparamos de una manera un poco diferente. Porque solamente, la política nuestra es vender solamente cangrejos gordos. Mientras Don Efraín me estaba contando de sus vinos exclusivos italianos, importados exclusivamente para Red Crab, nos llega este bicho enorme y delicioso. Una langosta. Que viene, las traen vivas a Red Crab. O sea, les llegan del productor fresquitas. Tan fresquitas que llegan coleteando, ¿no? Así es, así es. Señores, esto es un no acabar de un festival de sabores. Ahora vamos al postre. Don Efraín, ¿qué tenemos aquí? A ver. Todos los postres que se hacen en Red Crab son hechos en casa. Tenemos algunos icónicos como el pay de limón. Pay de limón. El suspiro limeño. Suspiro limeño. El piramisú. El chef es peruano, entonces el suspiro limeño debe ser garantizado. Sí, es espectacular. Es el mejor del país. No porque yo lo diga, porque los clientes así lo han determinado. Déjame decirle que no lo dudo. Y un cheesecake de frutilla. Este cheesecake es de estilo francés, no es de estilo americano que se hace al horno. Este es un estilo francés que se hace más al momento. Con este delicioso café premium de Galápagos terminamos este maravilloso festín en Red Crab, donde aquí el propietario duro de Red Crab nos ha tratado como reyes para mostrarnos las maravillas gastronómicas que tiene este emblemático lugar que atiende todos los días con las más estrictas normas de seguridad, de bioseguridad, como ustedes mismos lo están viendo. Es un gran ejemplo de cómo el emprendimiento de los negocios de San Borondón, el esfuerzo de los empresarios de San Borondón, han permitido que este tipo de negocios tan emblemáticos y que mueven tanto el motor de la economía y hacen disfrutar tanto el paladar, se mantengan vigentes a pesar de cualquier virus. Así que vengan, San Borondón se reactiva, San Borondón se sigue reactivando y se reactiva así de rico. Nos vemos la próxima.